¡Sí! ¿Se ve en la voz? ¿Sí? Somos novios Deslizados sentimos Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. ¡Gracias!